Entiendes a tu tata como haces el bolillo, órale ¿Todo ya no vas a ir? Si Ah, para que ya vas a ir con el vale, con el conjunto Ah no, vamos Van a ver el carro, dos vales, van a ver el carro Mira, dile tata como se hacen los bolillos Ya llevas 5 Salmano, se lo dejo a tu tata ¿Hoy qué día es? Eh, martes Martes, ¿son las qué? Las... Dos veinticuatro Los cuatro, hijo Dos veinticuatro Vamos con el gordo Ahí está Agallada Ahora vamos, vamos, ¿quieres ir? ¿Qué? Que si vas a vender el carrito Si Si Que le diera tata Llenle a tu chino ¿Eh? Llenle tus cuernos Vale Vale Dale pues ya, hay que ser pirote para acabar Que ya, ya queda lo último No hay que ser pirote para acabar No hay que ser pirote para acabar